Un EFON ILIMITADO PRESENTA A 7 de ser una regla A 7 de que te la piden en los útiles Tuviste una época fuerte de coca Me metiaste el dedo Jordi Evidentemente en muchísimas polémicas Yo siempre he dicho que estoy jugando Todo lo que en las polémicas que me he metido Han sido derivadas de un comentario Que a mi entender era chistoso No sé cómo pegarle al avispero Picarle los botones a la gente Es algo que me apasione Y después de decir tantas cosas que han sido planeadas ¿Cómo se espera que lo que hagas La gente piense que es real? No es que no me interesa que piensen que es real Yo soy un bufón moderno Los bufones han existido siempre Jordi A mi no me interesa en lo absoluto Que alguien piense que yo quiero tener la razón Pues bueno, nos venimos a la ciudad de Monterrey A una entrevista que ya le traíamos ganas Habíamos platicado varias veces Vamos a hacer varias cosas en conjunto La verdad es que me da mucho gusto Porque si bien arrancó en los medios clásicos O tradicionales Pues se pasó a lo digital Pero en friega Y en lo digital le ha ido muy bien Ya no solamente es con sus contenidos Que ya tiene 5 o 6 contenidos Sino también la parte de e-commerce Todo eso ¿Sabes qué? Siempre he pensado que los regios Son como muy visionarios Y es el caso definitivamente de él ¡Adrián Marcelo! Buen Jordi Amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? De nada Yo he halagado de estar aquí en tus partes Yo también muy contento Recibiéndote En verdad Me hacía ilusión conocerte Ya que haya cámaras Pues le da un gran toque Y bueno Y hablando de toques ¿Se quiere preguntar? Yo también ya me lo vi Yo también ya me lo vi Ya vamos a hablar de No, no, no Pero sí Era una ilusión Pues te digo Yo me dormía justo después del reportaje Jordi Ahí era cuando mi cerebro decía Los martes ya hay que ir a dormirse En otro rollo En otro rollo Ahí te conocí ¡Qué padre! Y justo el concepto que tengo en YouTube Que se llama Radar Es en mucha parte, en gran parte inspiración del reportaje Jordi Es un Vox Populi En donde pues es eso Enseñarle a la gente algo que no están tan acostumbrados A ver o que pasan y lo ven de largo Pero no se Pues no se preocupan por el taquero Por el bolero Por la señora que vende chicles Sí Pues eso Me enseñaste mucho eso Y quería decirte Lo tenía muchas ganas Ah, eres un tipazo Muchas gracias Salud Salud Qué bonito Qué bonito que me lo digas Muchas gracias Y fíjate que Sí, saludos a todos Sí Cuando empezó otro rollo Y pues sí la parte del reportaje Yo también nunca me imaginé que fuera a crecer tanto No era sencilla Como veo Me imagino que tú también Uno piensa que vas a encontrar a los personajes A la gente No Que sea divertida O que sea rápido Y a veces Como puede tardarte 40 minutos Y decir Güey, salió de volada Yo había veces que me echaba 5 horas así En una zona de la ciudad Esperando a ver Que era divertido ¿Te pasa eso en Radar o no? ¿Los hacías un día antes? No, los hacías de cuenta En la semana El programa iba el martes Eso lo hacía como 2 o 3 días antes Pero había dos zonas en la ciudad que me funcionaban Porque también De repente era como Ay, es que la gente nos decía Es que la gente quiere ver A chavos muy galanes Ah, pues vamos a tal zona de la ciudad No, güey Fresillas Sí, fresillas Y el fresillas no contestaba Entonces era O el ejecutivo muy mamón Y de repente es como No, no La gente quiere ver mucho barrio Y de repente mucho barrio Se ponía más de eso Y la gente era como No, güey Fue tu mojote, güey Porque un día nos metimos a Tepito Un día me metí a Tepito Pero por atrás de todas las Sí Este, pues de todos Por la fortaleza O sea, donde ya había Había alcohol Había de drogas Alcohol Niños El problema fue cuando empezaron a ver armas Ok Entonces ya cuando sacan armas Con niños y drogas Fue súper serio No, no tanto Entonces encontrar La línea de la gente Que sí contesta Que sí es divertida Y que se ve Y se ve cómoda Y se siente con ganas de salir Porque también lo veo a gente No, güey No me metas Exacto No, no te voy a firmar ¿Te pasa a ti o no? Pues sí me pasa, Jordi Perdón que también tenga tantas preguntas De lo genuino que te sigo Pero sí me pasa Y creo que cuando empieza a pegar el concepto Es cuando más empecé a batallar En este sentido de Pues me gustaba la aventura de ir yo a cazarla Entrevista Que dijeran Oye, pues qué onda ¿Quién es este güey? ¿Por qué pregunta tan curioso? Esa época la añoro La extraño Ahora es todo lo contrario La gente a veces Por ejemplo El domingo Hoy que es martes El domingo Estaba grabando En un lugar público Aquí en Monterrey Y se me junta la gente O sea, ya es más como Parece un showcito de Alameda Sí, ya no tan fácil puedes grabar Y hay niños Entonces empiezan las preguntas Cambian Estás en esa intimidad En donde puedes cotorrear Y conocer más a las personas Como a mí me gusta Escuchar las historias de la gente Y los loquitos Me apasionan Por ejemplo En CDMX Tiene unos homeless maravillosos Unos vagabundos Que son Cada personaje Sí El mismo changoleón Que salía con Facundo Dicen que era maestro de la UNAM Sí Y me he encontrado Sobre todo en CDMX En todos lados Hay buenos loquitos Pero los de CDMX En verdad son a veces Personas que eran muy ilustres Tienen un léxico maravilloso Y de pronto Te empiezan a hablar de Cristo Y me gusta a veces Hasta desarmarlos Porque con un toquecito Medio se les vuelve a resetear Yo estilaba mucho Cuando trabajé en México Después de grabar Es en serio Lo hacíamos en vivo A la una de la mañana Fuera del hotel Ahí en el centro histórico Me aventaba mis porritos Y yo no te voy a mentir Y pasaba mucho loquito Mucho loquito del centro Y a mí más que espantarme Me atraían Me atraían Algo que me apasiona De las personas Que son erráticas Que tienen ya un poquito De atrofia Alguna condición mental Sí Después de ciertas cosas El abuso Algunos por abuso de sustancias Algunos por problemas de salud El chemo les va quemando Es un ácido Que entra al cerebro Y quema neuronas Y bueno El punto es que En ocasiones Hasta me pedían De mi toquecito Que yo pacíficamente A la una de la mañana Después de haber trabajado Me estaba echando En una CDMX hermosa Que no persigue mucho eso Y nada Me apasionaba ver Cómo respondían De pronto Se les volvían a conectar Las ideas A través de eso A unos que supuestamente Ya estaban reformados Que estaban vendiendo Libros cristianos Entonces Es tal vez una mala hora Pero son de las cosas Que te ofrece CDMX Dentro de tanto Que está pasando Cada microsegundo Ahí está pasando algo Y me abruma Me abruma Oye ¿Nunca probaste el chemo? El chemo Lo llegué a convivir Con una bolsa Lo barnizas La bolsa completa Con tolueno Que es el activo Que realmente Te hace tener epifanías Y al convivir La bolsa Digo No está bien Recomendar eso Pero Es Pues es Es eso Tienes como Una especie de visión Lo hice de forma experimental Realmente ¿Lo grabaste? No, no, no Para nada No fue un contenido Fue parte de mi adolescencia Jordi Y Y bueno Experimental De adolescencia ¿No? Sí Siento Siento también que Se necesitan probar las cosas Para saber que no te gustan Ajá Entonces Yo no comprendo a los que dicen Es que es muy mala De que la has probado Claro Entonces Ya probaste alguna Oye ¿Ya probaste algún amigo? A ver si te gustaba O no te gustaba Eso también es Un tema Yo siento que Los hombres Tenemos una homosexualidad Reprimida Todos Todos la tenemos reprimida Pero en algún momento Se nos cruza En un vapor O en alguna escena De alguna película Que pues no No te tocaba ver En ese momento Pero se nos cruza La idea de De poder ser penetrados Ay cabrón Hasta los ojos Se me salieron así Sin embargo Sin embargo Siento que la heterosexualidad Termina siendo Una decisión consciente Claro Yo no creo que se pueda Encuadrar la sexualidad Jordi En heterosexuales Eso es real Es una estupidez Pensar que O sea Tú obviamente Y el macho Regio Sobre todo el que tiene Una masculinidad muy frágil Jamás te va a aceptar Que por su mente Se ha imaginado Que lo han penetrado O X o Y Cosa homosexual Sin embargo Llevarlo a la ejecución Es otra cosa Claro Y ahí es donde yo Jamás dejaría que Que profane Mi Mi recto Ni por Por experimentación No dejarías que Profanaran tu recto Fíjate que ahí Si es algo Que no me gustaría probar Porque dicen Que no hay retorno Dicen que ¿Cómo sabes Que no te gusta? Pero es ahí Es donde ¿Qué tan fan eras De la entrevista? Por ejemplo El hígado El hígado Encebollado No me gustaba Pero un día dije Vale la pena probarlo Y lo probé Y dije No me gustó El pulpo Por ejemplo No me gustaba Lo probé Y dije Ya sabe Bueno Crecí Y esto ya sabe Porque no es lo mismo Probar un hígado Encebollado Que ya sentir Lo que detrás O sea Ahora Empujándote Tú que estás en el medio Desde hace mucho tiempo No sé si también Coincidas con estas ideas De que Los artistas Se cansan De tantas mujeres Que empiezan a probar Pásame la botella O sea Yo fíjate Hay una cosa Que es muy interesante Lo que estás diciendo Es súper súper interesante Y mucho más profundo De lo que la gente cree Hay una cosa Que se llama Línea de Kinsey Que es La línea de Kinsey Es un estudioso De sexualidad Un sexólogo Que un doctor Que hizo una línea Donde explicó Que además Ahora es completamente oficial Que no todo el mundo Es completamente heterosexual Y no todo el mundo Es completamente homosexual Que en la línea Hay muchos niveles O sea Que lo que acabas de decir De cuando Hay mucha gente Muy macha Jamás te va a aceptar Que algún día Le ha pasado por la cabeza Es cierto Porque hay muchas líneas Y hay gente Difícilmente Es completamente heterosexual O completamente homosexual Y en medio Está la bisexualidad Que es la gente Que realmente puede Sentir atracción física Por ambos lados Inclusive también amorosa Y en medio Hay muchos niveles O sea Hay muchos vatos Que de repente Una noche El cuate súper macho Y tal Y siempre ha sido Su rollo heterosexual O de mujeres Pero un día Una jarra tal De repente Se le acercó Ahora como El del tiktok Que se hace Que se prende cañón Y que le da El calambrijo Y en realidad Es natural O sea No es que la persona Esté mal Lo que pasa es que Como trae rollo De tú eres macho Tú eres hombre Tú eres macho Tú tal No te pueden gustar Los hombres Se siente horrible El pobre Porque no sabe Realmente Qué está pasando Y lo que está pasando Es que en esa línea Está en otro nivel Y es normal A eso me refiero Cuando digo Que se es Conscientemente heterosexual Porque en tu día a día Decides no No Pues no ejecutar Ese tipo de cosas Yo soy feliz Y aparte Mi conciencia A mí me atraen muchísimo Las mujeres O sea Me excita Por lo que Pero también Por lo que sé Que me han construido En mi cerebro Todos esos pequeños Constructillos Que tenemos Si me gusta a veces Desmenuzarlos Y decir Eh Espérate Ni tan No eres el güey Porque vamos contando Ya me llevo Siete viejas A los hombres Morrillos de 21 años Que miden su Su jerarquía social En cuanto ¿Cuántas chavas han tenido? Los de la náhuac De que Ya me echan la napau Carnal Y la madre De que ¿Y eso qué carnal? Ese es en ese contexto Pues lo que te da validez Y aceptación social Oye pues Salud amigo Salud Estoy con Adrián Marcelo Bienvenidos a todos La vamos a pasar Increíble Está muy interesante El tema Vamos a empezar A platicar de todo Así es que Ustedes ya saben Como siempre les indico Ahora estamos en Monterrey ¿Qué se toma? Bueno pues chela Cerveza Cervejita Cerveza A mí en mi caso El mezcal El mezcal Tequila Nunca en mi vida Conocí cerveza más fría Que en Monterrey Aquí aprendí lo que sería Lo que es una cerveza muerta O sea realmente Que se están cambiando De hielo Todo el tiempo Fui al Pilos Bar Hace poco En la experiencia Regia Que me llevó la mole Que lo adoro Y la pasamos increíble Y aquí noté Lo que es realmente Una cerveza fría Una chela fría Así es que bueno Señores Vamos a hablar de todo Vamos a hablar de radar Vamos a hablar evidentemente De los hermanos De leche Vamos a hablar De todos tus contenidos De lo que has hecho De multimedios De todas las situaciones Así es que bueno Bienvenidos Tómense lo que quieran Y a ver Y te pregunto Mi querido Adrián Arrancando ¿Qué eres de Monterrey? O sea No digo ¿Qué eres de Monterrey? Soy de Monterrey No soy de Monterrey En el 90 90 O sea eres noventericísimo Al 100% Yo consumí novelas A más no poder Yo soy muy noveno Todo marimar Las tres marimas Amigas y rivales Soñadoras Incluso Agujetas de color de rosa Muchachitas Quince años ¿Qué te gustaba De muchachitas? ¿Cómo se llamaba? Tiaré Escanda Sí le sé Rubí Rubí me fascinó Una novela Que incluso los viernes Que era cuando Efectivamente Con las grandes mentes Y de producción En Televisa Ponían el mejor capítulo Claro Para también dejarte Con el gancho Para que el lunes Dijeras Quiero volver a ver esto Porque pues el fin No había Entonces los viernes Yo dejé de salir un tiempo Por ver Rubí Después Teresa El juego de la vida Me sé Todos los chismes Sabidos Y por haber La oreja Yo estaba pegado Al televisor Me gustaba mucho Y anhelaba En algún momento Comunicar En una plataforma Que llegara A mucha gente Oye Estaba de Si eras muy televisivo Pero ya me dijiste Que veías otro rollo Veías Black and White Veías a Facundo Veías las novelas ¿Tienes tres hermanos O son tres en total? No Tengo tres hermanos Son cuatro Yo soy el tercero ¿Puros hombres? Puros hombres Mamá hace pipí parada Mea parada Dice mi señora madre Que batalló En el buen sentido Con nosotros Muchísimo Pleitos Imagínate Los glotones Que éramos Cuatro alimentar Cuatro Bocas ¿Todos son tan altos? Somos altos Yo soy chaparro Y tú estás alto Fíjate que no Yo mido uno sesenta y ocho O sea Si es bajito Es promedio ¿Cuánto mides? Yo mido uno noventa Con tacones dos diez No mames Con tacones dos diez O sea uno noventa Y además eres delgado Uno noventa Delgado Obviamente La percepción también Aumenta Cuando eres delgado Te ves espigado De hecho En la preparatoria Me decían Campa O lápiz Ok Campa por campamocha Y lápiz Pues porque parece un lápiz Parezco todavía un lápiz Cuando uno es tan largo Todas sus partes del cuerpo Son proporcionales Sí, claro Yo calzo grande Y pues diecisiete dormida Y veintitrés centímetros parada No De los huevos No Porque hay gente que hace trampas Porque empieza desde el tronco Y yo es normalmente Es desde atrás La niés Donde termino la niés Que empieza prácticamente el escroto Sí Desde ahí hasta Ya eres Te has medido Real o no En verdad Sí tengo esto O sea Este es mi Perdón Ahí le censuran Pero O sea La otra vez Justo de donde nacen los huevos Hasta acá Era mi Así el perineo Estaba aquí Y es esta Lo que les va Lo que les entraría Sería eso No Si me sorprendo Lo veo grande O sea Lo veo grande Y toda Y toda la familia Calza grande Yo creo Yo creo En este caso Que si ese Papá hablaba de un Y siempre nos dio esta seguridad Porque papá incluso hablaba de Él le llamaba así Lo voy a parafrasear Meco de oro Él le hablaba de Siempre nos Como nos Echó en cara No Nos dijo que Que nos había Que nos había transmitido Una genética envidiable Y yo se lo atribuyo más a mi mamá Que Que se La verdad Mi mamá es muy guapa Es una mujer Que es alta Jugó beisbol Trabajó en FEMSA Trabajó a mis papás Son muy trabajadores Son personas Muy originales En el sentido de De que son libres Siento que fueron Dos personas libres Que Conscientemente decidieron Pasar su vida juntos Y son un ejemplo Para mí Oye Que increíble Y como era Vivir con cuatro hermanos O sea De chavitos era Pues los cuatro Como dormían En el mismo cuarto Dos cuartos Exacto Dos cuartos Recuerdo una A mis papás Hubo épocas En las que no les fue tan bien Recuerdo que teníamos Que dormir alguna vez Los seis En la misma cama Es cierto Es cierto Eso sabes A quien si le pasaba A los Ángeles Azules Real te lo juro Todos los hermanos Durmían en la misma cama Iba a empezar A contarte una historia De sufrimiento La realidad es que He sido Muy privilegiado En ese sentido Nunca nos faltó nada Mis padres Muy trabajadores Eso sí O sea En algún momento Distantes Por su trabajo Recuerdo que tuvimos Una empleada doméstica Que Que Hijo de su madre Es difícil Se puede decir Se habla de abuso O sea Abusaba psicológicamente De nosotros cuatro Estábamos en una edad En la que Era como seis Somos pegaditos Seis, siete, ocho y nueve Teníamos No éramos tantas grandes O creo que un poquito Más grandes tal vez Pero éramos niños Todavía Seis, siete, ocho y nueve Y tus papás De repente decidieron Ya no más Trabajaban Trabajaban Entonces se iban Y nos dejaban Con Elvia Se llamaba esta chica Que de entrada Nos contaba historias Que no eran apropiadas No sé ¿De miedo? Sí, de miedo Pero con una especie De vulgaridad Y obscenidad También No te voy a mentir Fue mi despertar sexual No tuve relaciones Pero me acuerdo Que en algún momento Yo tengo imágenes Mías Como que encima de ella En una silla Pues haciendo lo que Los morros le llaman El faje ¿No? Entonces Yo recuerdo O sea, pero eran solamente Como sueños O eran cosas O eran realidades Yo recuerdo Haber tenido Este tipo de encuentros Con ella En donde Pues yo era un niño No estaba Ni siquiera despierta Mi sexualidad Y es un tema Que está fuerte Porque es un abuso Exacto Es un abuso sexual No creo Digo, como pueden ver Soy una persona Muy normal No creo ¿Te fijaste? ¿Te fijaste como He ido aprendiendo He ido aprendiendo A hacer el poker face Creo que Lo verbalizo Lo verbalizo Incluso Con amigos Porque No es algo Que también Te voy a mentir Me genere trauma Ni nada Pero yo tengo Estas imágenes De este como Despertar hormonal Slash sexual Con un empleado Que terminó Robándole el recetario A mi madre Vestidos Se fue Y hasta mi hermano El líder de la rebelión Jorge Que lo adoro Con todo mi ser Él fue el que se rebeló Que es el que sigue de mí Siempre fue el más cabrón Y es como el patriarca De la familia Que es una mamada Digo, mi papá Es el patriarca Pero Jorge Se rebeló En alguna ocasión Ella nos volteaba Hacia la pared Y nos pegaba Con la espátula Con la que volteaba Las sincronizadas En la espalda Si llegábamos a voltearnos En serio Como sometidos Entonces era un reino Del terror Hasta que un día Mi hermano Como que empezó A ser más consciente De su fuerza física ¿No le decían a sus papás? Sí, pero Como que sienten Éramos tan cabrones Era Juan y Lobo El Pedro y Lobo Éramos tan cabrones Que no nos creían Que tenía este tipo De conductas Muy abusivas Sí, no había cámaras Ni en esa época No, no, no De hecho Porque ahorita Pues pones cámaras Y ves que Papá se volvió Un obsesivo De la seguridad Tiene cámaras Y en mi época De loco Incluso hasta Hubo una dinámica En la casa En donde Te digo Mi mamá Siempre se preocupó Por mí Y más que yo Andar en moteles A las 2 de la mañana Yo podía llevar Chicas a la casa Ok O sea, era como Prefiero que sean Aquí las cosas Mira, muy inteligente Tú ya Eras mayor de edad Yo mayor de edad Mis papás también Y eso es algo Que siempre lo digo No confundan Esta idea Falsa Ilusión De independencia Porque te vas De tu casa En verdad Si no te están Corriendo de tu casa No te vayas De tu casa Creo que también Es algo Que uno tiene que Sacarle provecho En la vida ¿A los cuantos años Te fuiste de tu casa? Yo me fui Y era Independientemente Desde hace mucho Exactamente Económicamente Pude haber hizo Pero me fui A los 30 años De mi casa ¿A los 30? Sí, sí Y hoy soy muy exitoso O sea Pero justo Por no confundir Estas ideas Que nos quieren vender Como Oye A los 29 todavía Perdón que te interrumpa A los 29 todavía Te pedías permiso ¿No? No, no, no Y deja tu Oye No puedo llegar Frutita cortada En la mañana Era un hotel De cinco estrellas Que era pendejo Al lado de mi vida O sea Por eso En verdad Soy muy privilegiado Mi mamá En verdad Se desvivió Por los cuatro Donde veías El amor Con el que hacía Un picadillo Un cortadillo Y si le decías No mamá No cocines Nosotros Había oído mucho De tu mamá Y de lo del picadillo Sí, sí No, o sea Que se le queda muy buena En verdad No, es que En verdad Mi jefa Nos Uno podría pensar Que nos Malcrió Con lo poquito Que les estoy dando Pero en verdad Creo que nos rodeó De amor Y creo que para eso Si tienen hijos Sobre todo Si vas a tener cuatro Sí Y con tu papá ¿Cómo era? Mi papá Es el estereotipo También De un matrimonio Tradicional En donde mi padre Es el proveedor Es la cabeza De familia Y mi madre Cumple con la difícil Y creo que hasta Más complicada labor De la casa Y creo que Eso es lo que yo busqué En mi chaparrita Adorada Que se va Obviamente voy a tener Que hacer mi plática De sanación Después de todas las mamás Que estoy diciendo Pero en mi época de loco Volviendo a ese tema En donde mi padre Se volvió obsesivo Con las cámaras Yo llevaba chicas Y mi papá Casi casi Cuando ellas se iban Pidiendo el Uber A las tres de la mañana Y esto fue cuando No andaba con mi esposa Ni tenía novia La época de televisión Tenía que sacarle provecho Fue la época Orgías Ya le daba beso en la boca A las prostitutas Me empecé a meter cocaína Jordi Gracias Mario Bessares También por todo eso Que me enseñó De hecho Y ¿Te enseñó Mario Bessares real? Bueno, no No, no O sea No, es que sabes Que luego pensé Y dije Mario tengo un programa aquí ¿No? Sí, sí Mario tengo un programa aquí Mario, acábatelo Una pinche broma Mario me ha enseñado Cosas buenas Es un gran maestro De televisión Mario Bessares La neta Conozco a su familia Sus hijos Es una broma Que me gusta hacer Pero bueno Estar en televisión Ya siendo sincero Si eso te trae Si estás soltero Un mundo lleno de promiscuidad Seamos honestos Si es un mundo Lleno de tentaciones En cada pasillo Y la madre Pero es una época En la que yo empecé A sacarle provecho A mi A mi popularidad Y me fijaba No tienes idea Donde te puede llevar A veces ¿Cuál fue el peor lugar En el que estuviste? Compadre Haz de cuenta Que si en México Le hiciéramos un símil De la Condesa A Iztapalapa Por una morra O sea La verga O sea En colonias peligrosas Marginadas Marginadas totalmente Joyitas de barrio Ibas Y yo las Más que llevarlas al hotel O un motel Yo las llevaba a la casa Ok Entonces Mi papá Con las cámaras O sea Yo dormía ya abrazado Con ella así Del cuello Así Que se te ocurra robarme Cabrón O sea Te daba miedo Que al otro día No se hubiera la vajilla Sí Y la neta Se robó alguien No Nunca hubo ese tema Pero incluso Si tú estabas en su casa De pronto Casas en Muro aparente Y casa color menta Ya sabes Y de pronto Estabas así Ya después del acto Y salía el hijo Así de que Buena crack Y tú de que Dios de mi vida ¿Dónde me vine a meter? Así Tú eres mi papá Decide el niño Ay no me digas Mi papá es Adrián Marcelo Mi papá es Adrián Marcelo Imagínate a dónde te lleva Y mi papá En la obsesión Con las cámaras Y las veía salir De la casa Las chicas que yo llevaba Y llegó una dinámica En donde las calificaba Por Whatsapp O sea Me mandaba así De que Un dedito De que No es cierto En serio Esa es tan chida En serio Así como Joaquín Phoenix En el gladiador Que de que Y a veces hasta Berenjena me mandaba No es cierto Es real esto No Fue una época Y esto no tengo reparo En decirlo Porque yo conocí a mi esposa En un reality show Claro Sí, sí, sí Mitad y mitad O sea Al principio Termina el reality Y yo sí ando con ella Pero al año digo No seas mamón No he conocido nada De la tele Todo lo que me han contado El catálogo Ya sabes Que Pues no sé O sea Todo lo que No, no, no sé No sé No sé No sé Yo nunca vi Ningún catálogo No, yo tampoco Hasta decían Te hacen el 30% Si traen cesárea No Una muñequita Muy bien El punto era que Si entré en una dinámica O sea ¿Qué haces cuando tienes algo seguro? Yo empecé a ver señales Con mi señora De que subía fotos De que Del dedo del anillo Que fuimos a una boda Si subió fotos así O sea De que Grababa a sobrinitos De que Ay O sea Como muchas señales De me quiero Quiero en serio Exacto En una boda En el ramo Le quebró el dedo De una morra Cabrón O sea En verdad Si estaba ya Mandándome señales Y yo estaba bien Con ella ¿Y qué haces? Realmente Cuando estaba en su mejor punto La relación Hice lo que todo hombre Hubiera hecho La corté Compare No Sí Sí Porque Ahí es donde vienen Los fantasmas de guerra Y todo ese Pues los aviones De Ya güey O sea Síguelo El compromiso Y yo iba entrando A televisión Y fue Calma Oye Déjame rápido Ir a un refil Está Está interesante La plática En lo que vamos Entonces Cuando Las cosas mejor iban Tuve que cortarla Porque invitaron los fantasmas A ver Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Un refil Sírvanse lo que quieran Vayan al baño Regresen Si están haciendo algo Aprovechen para quitar las cosas No sé si están cocinando Pueden estar haciendo lo que Corriendo a lo mejor Corriendo Hay gente que está corriendo Hay gente que está Viene manejando Hay gente Hay gente que Sí Hay gente que está teniendo sexo Mucha gente que está teniendo sexo Ahorita te está viendo Se estila Puede ser Una buena plática ¿Has visto tú alguna vez Has tenido sexo Mientras ves las entrevistas? No las mías Justamente Pero sí Pero sí La tuya con Martí Gareja Tu foto es con Martí Gareja No la verdad Sí Sí Pasa 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 Vamos a un refil Y regresamos No le cambien a Adrián Marcelo Oye Si buscas una oferta Que te proporcione Una experiencia Verdaderamente ilimitada Para ver todos los videos Que se te ocurran Todos los que quieras En YouTube Bueno pues ya la encontraste Está aquí Escucha por favor con atención Con un unifón ilimitado Pues hace de todo por acá Y lo mejor es que podrás hacerlo de manera ilimitada Así es que no esperes más Diplomados Con un gran maestro Y creo que Estudiar psicología Lo que dice Lo que dice De entrada no le gustó ¿Con quién la invitamos? Ok No Estaba Pati Muñoz Ajá Y ella Recuerdo que en cortes Mostraba casi casi Un desprecio Por sus Los otros invitados Porque eso fue algo Que en ese enserio Pasó Caracterizaba al programa Que eran Tres invitados Uno Entonces sabía que Estabase pasando la bolita Y no No todos se quedaban Igual de contentos Entonces Creo que el compartir escenario O cuadro En aquella ocasión Con Con Pati Muñoz Que en mente de Laura Zapata No estaba a la altura Sabemos el ego Que tiene la señora Y otro periodista Que afirmaba Que Juan Gabriel Estaba vivo También terminó Yéndose primero Porque Kike y yo Pues no somos Entrevistadores profesionales Realmente estábamos ahí También Aprendiendo en el proceso Como pasa en Multimedios Fuimos muy hostiles A la hora de entrevistarlo Porque nosotros Afirmábamos en nuestra mente Que Juan Gabriel No podía estar vivo Entonces no No lo respetamos Es un periodista Creo que tiene contenidos En YouTube Entonces se nos va a él Queda solo la señora Con Pati Y luego Kike Le hace una broma Que no le cae en gracia Sobre el Thalia Challenge Ajá Y ahí es donde la señora Dice Y pasa algo Que cuando ella se levanta Y todavía se va Pero como con una especie de Les estoy avisando Que me voy O sea no es tanto el número Se despide Y cuando me abraza Me dice Aprovechalo Te quiero mucho Ok Es algo que lo he dicho En pocos espacios Digo O sea ella te dice Aprovecha Como si me voy Pero es aprovechalo Ahí No le caíste bien No Ahí es donde yo creo Amén de eso Que la señora entiende Perfecto de televisión Entonces sabía Que nos estaba regalando Un dulcito Y si nos lo dio Porque Si porque digo Hoy lo estamos platicando Oye Laura Zapata Se fue cuando ustedes Eran conductores Y luego que los que iban a correr Y que ya dijeron Si bueno te iban a correr Primero Si te corren Si lo corren Yo también me voy Es que el verdadero problema Jordi Perdón que te interrumpa Fue cuando yo Tiro un tweet Que incluso Ventaneando Puso ese tweet Por eso yo tengo Como una especie De animadversión Con Ventaneando Que como tergiversaran Pero cuando se nos va El periodista Se nos va la señora Yo termino el programa Muy molesto Porque también pues Se nos sale de control Nos regañan a nosotros Corre riesgo Nuestro trabajo Y terminó aventando Un tweet desafortunado Y dije Hicimos enojar A una persona homosexual Y a una señora menopáusica Un jueves más en la oficina Entonces como Ese tweet Eso creo que le llegó A la señora Y ahí fue donde Pidió mi cabeza Y también pidió Que me corrieran Pero Pero Lo que más me llama La atención Fue eso Cuando ella se va Que me diga Aprovechenlo Te quiero mucho Ella a mí me da a entender Que sabía perfectamente Lo que nos estaba regalando Hasta que Hasta el tweet ¿No? El tweet El tweet Sí ya le molestó Sí, es correcto Porque probablemente Sí le haya caído El saco De que está Atravesando Una etapa hormonal De la mujer Que es natural Que es la menopausia Guau Es que sí Son de las cosas Que te quiero preguntar Porque Has estado metido En muchas polémicas Y Te da miedo Cuando estás haciendo Las polémicas Y dices Oye, oye Me pasé O sea Más que darte miedo ¿Te preocupa? O dices No, es parte de mi personalidad Así soy Y Tan, tan A ver Creo que tiene problemáticas Más graves Este país Que Fijarse en lo que Un estupidito Le pega al avispero Yo siempre he dicho Que estoy jugando O sea Yo no tengo Como también El gran plan maestro De hacerle daño a alguien Todo lo que En las polémicas Que me he metido Han sido derivadas De un comentario Que a mi entender Era chistoso En torno a algo Pero yo no A ver Hice lo del feminicidio Yo no le quité la vida A ninguna mujer Creo que A veces se desvían Con este tipo De problemáticas Por ejemplo Cuando hice el comentario Del JJ Dije El único Al que le debo una disculpa Es Salvador Cabañas Y me la ofreció En vivo En un programa En Paraguay De ahí en fuera Sé cómo pegarle Al avispero No sé si Este bien decir Sé cómo pegarle No hay una forma De pegarle Siempre van a salir Las abejas Le pegues De volea O le pegues Con un palo A lo que voy Es Sé perfectamente Lo que conlleva Meterse en una polémica Sí Tienes que tener La piel muy gruesa Pero Picarle los botones A la gente Es algo que me apasiona Y creo que Yo no me considero Artista Pero creo que La comedia De cierta forma Entre observación social Tragedia Más tiempo Igual a comedia Todo esto Me envuelve En una rama En donde Si sabes Qué botón Es picarle a la gente Puedes lograr algo Y a mí me gusta La gente Que me reta A decirme Dame humor negro Yo consumo humor negro Jordi Hay comediantes Está Anthony Yeselnick Está Bill Burr Está Louis C.K. O sea Existe todo un mundo De comedia En la que se juega Con elementos Del contexto social Nos guste o no Y si Es como el narco Si tú eliminas Un cartel Sale otro Es como las hormigas Acá Igual Si eliminas Un estúpido Que dice cosas Sale otro Porque todos Los que son Pensantes Y mantienen La comedia Donde se debe Mantener En el terreno De las ideas Pues la exigen La demandan Y por eso Existe un mercado Por eso En Hermanos de Leche Podemos tener Una gira En Estados Unidos Porque existe Gente Que sabe separar Que sabe entender Que no por hacer Un chiste De cáncer O de autismo Es que Estés provocando Es como si yo Me enojara Yo cuento muchos Chistes De síndrome Down Y son buenos A mí me entender Pero veo de pronto Gente en la audiencia Así con una indignación Y yo le A veces interrumpo El show Como diciendo A ver Como tú ¿Qué piensas Que con esa indignación Vas a acabar A Méndez Y mi chiste Es bueno o malo O sea Yo por otro lado Cuento estos chistes Buenos o malos Pero trato de poner Otra cosa en la balanza Hago una cápsula En un restaurante En donde atienden Y cocinan Única y exclusivamente Personas con síndrome Down Y un autismo De nivel alto Espectro alto O sea si estás poquito Puñetas No te contratan O sea si Comente algo Que sea algún problema Que sí sea de tu familia Mi tío murió de cáncer Jordi Y yo cuento Los peores chistes De cáncer Y mi tío El hermano De mi madre Yo lo vi El papá De mis primos Que me daba Mi dominguito Y que me trataba Como un hijo Mi tío Fernando Lo era Y digo su nombre Porque lo amo No Jordi No se los voy a dar No se los voy a dar yo Se los va a traer la sociedad La sociedad Es la que te pone en mente Lo que debes pensar Siempre Y a veces A veces Me pongo muy filosófico Pero dime Tú eres original No somos más que La mezcla De las influencias Que tenemos Dame 10 ideas Originales tuyas No las tenemos Somos lo que vamos Agarrando De la gente Somos De nuestro papá Y nuestra mamá En el deber ser Pero cuando De pronto gente Que está Que tomó cosas De la tía abuela Porque sus papás No quisieron educarlo Y ese tipo de odio Pues no No mames Tú traes Complejos de otro tipo Yo no tengo Lo que tú necesitas Oye ¿Cómo eras en la prepa? ¿Cómo eras? ¿El payasito? O sea Eras así tan duro Incendiario Crudo No No ¿Cómo eras? Siempre Esto lo fui desarrollando Lo crudo Lo desarrollé En la televisión abierta Yo Era el payasito del salón Pero siempre Aliado de la maestra Ok Me gustaba Como yo Trataba de Legitimar Un poco Creo que el liderazgo No se autoproclama No debe autoproclamarse Pero como yo Encontraba Que conectaba Con las personas Y hacía puentes Era a través del humor Entonces Podía a veces Funcionarle a la maestra Mi Mi influencia Con el resto del grupo Para yo tranquilizarse Y eso la maestra Me lo terminaba agradeciendo mucho También Sin embargo Era yo quien podía Ponerle el apodo A la maestra O poner ese apodito O sea Si fue alguien que Pues ahora le llaman Bullying Pues sí Tengo que aceptar Que en su momento Sobre todo Como fui muy flaco Fui desarrollando Y no podía pronunciar La doble R Ajá ¿Cómo se llama? Dislalia Una dislalia Ajá Entonces yo Fui desarrollando herramientas Para vencer eso Que venía ¿Te hacían burla Con lo de la R? De que me decían Di perro Can Di carro Coche Ajá Di ferrocarril Tren Di No sé Tu perro madre Ya les decía Tu perro madre Ahí sí Ahí sí te la digo O sea Oye ¿Y te dolía O no te dolía Que te fregaran? Porque eso me daba Me abría la puerta A mí Jordi Para molestarlos Claro A ver si yo llego Y te digo Tienes unas Ojerotas Jordi Pues ya te di puerta Claro Ya abrí la puerta Para que tú me digas Pues tú tienes una narizota Hijo de tu perro Pero no se me va a olvidar El de este De 18 centímetros 17 dormida 23 ya parada A siete de ser una regla A siete de que te la pidan En los útiles escolares Siéntate Ay Siéntate abuelito Oye Me acordé de la guerra de albures En otro arroyo Hijos de la Ah Hicimos una guerra de albures En otro arroyo Buenísima Ese peor pinche está adelantado Difícil Difícil O cuando llegaste a los taqueros O torteros No me acuerdo Ay La sorda sacada El señor de la table Que fue fantástico ¿Cuántos hiciste aprox? Pues hicimos 12 años 12 años Así que 52 Por lo menos 50 Porque tenemos dos especiales ¿No? Sí Dos especiales 50 por año A 12 Este pusieran 500 Este 500 600 O sea Tú tienes un No Fíjate que no Yo tengo nada más Hay un chorro de videos Guardados Pero ya no tengo VHS Cosa que tengo que conseguir Transformarlos Y transformarlos Vamos a digitalizarlos Y pasarlos Y luego treparlos A tu Digo Son de Televisa No sé Pero No pues son de Televisa Si te prestan Si los subes Inmediatamente te van a cobrar ellos Sí Ahora estamos en esa etapa Oye Pero entonces Bueno Entonces chavo Eras Si eras bully Pero este Aprovechabas Y no te preocupaba Que te decían ¿Cómo eras en el amor? Eras este Eras enamoradizo Yo Era Fui Qué bueno Bendito Dios Hace poco vino un amigo A mi casa De mi edad 33 años Lo adoro Uno de mis mejores amigos Y Y como es Ya poder también Verte de fuera En los procesos Que no necesariamente Son cronológicos O no son A cierta edad Enamorarse Le puede pasar a alguien A los 29 años Por primera vez Porque por X o Y Tuviste infancia En donde no se fijaban en ti Entonces Esos procesos Qué bueno Agradezco haberlos vivido temprano Esta forma enamoradiza Que tuve De idealizar También a mis parejas La vencí a tiempo Porque Si es el desamor El que te desenfoca Al hombre El desamor Le Me he dado cuenta también Como que siento Que la mujer está más acostumbrada Como que es más normal Inclusive Para decir Este güey Me engañó Pero a los hombres Nos cuesta trabajo decir Cuando nos engañaron Cuando nos fueron infieles Como que sentimos Que nuestra Virilidad Está en juego Y nos engañan igual Y nos duele igual Pero si Como no se dice tanto Cuando te pega Te vas al piso No lo procesas bien Y la realidad Yo recuerdo Lo platico En prepa Por ejemplo Yo Era aplicado Nunca tuve problemas Y en cuarto semestre Sufrí un enamoramiento Ajá Y dejé todas las materias La reprobé Todas Tuvimos Todas las materias Todas las materias Jordi Tuvimos que me acuerdo Y como también Hace poco le dije a mi mamá Esto es lo que yo aprendí Porque No estoy orgulloso de decirlo Pero Un amigo y yo Seducimos a la secretaria Para que nos diera los exámenes O sea Estás enamorado de otra Reprobaste Pero seduciste a la O sea La seducimos en el sentido De que la La tratamos muy bien Le dábamos raida A su universidad Ya tenía carro Mi amigo Y pudimos acceder A los exámenes De segundas oportunidades O sea Accedió Y te los dio Sí Y eso está mal Pero ya que lo ves En perspectiva En retrospectiva La vida se trata De solucionar problemas De hecho Hay capítulos Maravillosos De animes En donde es eso El examen era Busca la solución No me importa Si usas La calculadora No me importa Si usas La clave Está en elaborar Preguntas Que sí alimenten El pensamiento crítico Pero Esa es Si fue poco ético Seducir a la secretaria Para conseguir los exámenes Y después venderlos A otros alumnos Vas escalando ¿No? Si ves como También tengo una ética Y después de hacer Merchandising De esto En las diferentes escuelas Terrible ¿Vendieron? ¿En cuánto vendían Los exámenes? Imagínate Y el pedo Que se nos armó Cuando las morras A las que se los vendimos Dijeron Oye Pero me dijo Tu compa Que no se lo vendiste A él O sea Se nos armó un pedo Y mamá llegó A decirme Oye ¿Por qué hay fila De carros en la casa? ¿Qué estás haciendo? Y yo Nada Vienen 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 Estudiar ¿En cuánto vendían Los exámenes? Dos mil pesos Mil quinientos Ah O sea Alto O sea Es que conseguimos Hasta los de terceras Jordi Yo ¿Terceras vueltas? Terceras Es que Segunda oportunidad Y si repruebas Hay una tercera oportunidad Y para graduarte Tienes que O sea Yo ya estaba en riesgo Del nervio Por haberle vendido Los exámenes A mis compañeros ¿Te sentías como dealer? Me sentía como dealer Y del nervio Yo teniendo Las respuestas Del examen de física Reprobé Porque estaba bien nervioso De que no se dieran cuenta Que todos traían el examen Oye Y no llegaron A un nivel De haber Como ya Como crimen organizado Así de No podemos vender tanto Se va a notar ¿Qué tal? Exacto Si lo llegamos a pensar Había un excel Por eso yo llegué Tan nervioso Al examen De terceras De segundas Porque lo tenía Todo el salón Entonces dije No seas pendejo En cualquier momento Se van a arreglar Si era el 33% Si güey De que aparte Porque todos sacaron 97 Porque yo le decía A varios Pendejo Fallan 3 Fallas Fallas Oye Fallan 3 Fallan 3 Fallan 3 Recrobados 97 Todos Sí O sea Le decía ¿Los cacharon? No No Y esto Estoy declarando Una deshonestidad académica De la Pero ojo Y está muy descarado Que lo diga No estoy dando Ese consejo El consejo Verdadero Es el atajo Es ese Estudiar Es el camino Arduo Y eso Pero creo que hay momentos En la vida En donde te puedes permitir Jugar con Con el sistema Y si hay un momento En la vida Es la adolescencia Es esa mentalidad Medio rebelde Anarca Que si no la pones En práctica No tienes esa madurez De colmillo Que después hace que A tus 30 años Te estafen Estás pagando una boda Pensando que el organizador La va a armar Y te está estafando O pagaste un viaje A Cancún Todo incluido Y pura madre Te estafaron Eso solo le pasa A los puñetas Que no Tienen una Adolescencia adecuada En donde tienes Que vivir el riesgo Es parte Es inherente A la adolescencia Portarse mal Ser rebelde Acuérdate que hace poco Incluso sentía celos De tu padre O entonces Estás reprimiendo Todo eso Oye Y entonces Bueno Pasa todo esto Este ¿Qué pasó con la chava? ¿La de la escuela? Sí La de la reprobada Bueno Yo me enamoré Y me acuerdo que Ahí fue donde Empecé a sentir Que el amor desenfoca Mucho Sí bueno Pues por eso dicen Y el desamor Ni se diga No por eso dicen Estás enamorado Porque el enamorado Solamente puede pensar En la persona que quiere ver Y realmente Hay una reacción química En el cerebro Que te Pero a esa edad Jordi Uno trae esta estúpida idea De que las cosas son para siempre Y el amor dura para siempre Y si yo sigo invitándola Y me porto bien Todos los fines Esto es para siempre ¿Qué idea tan más estúpida? ¿Te terminó ella? No Y esa no fue el problema Me acuerdo Nunca ni anduve con ella Ella se fue a vivir a otro lado O sea Ese fue mi primera Así Después A mis 21 años Tengo una novia Que era realmente Una mujer Muy atractiva En todos los sentidos Una gran familia Todo Yo lo hice muy mal Porque me causaba inseguridad Lo guapa que era Ok La modelo Entonces yo no estaba preparado Y ahí también entendí Y fue parte de mi proceso mental De no tienes O sea No busques una mujer Por solo el físico Digo Empataba muy bien En todos los sentidos Pero Mi edad Mi edad era Lo que yo decía Estoy buscando el trofeo Porque a mis 21 años ¿Cómo es como te legítimas Con los compas? Teniendo un ¿Para qué? Para que hasta tus compas Estén viéndola Y de que dices Tu madre No tenía la seguridad Tal vez en un futuro La hubiera podido tener Y empecé a ser Mi O sea En verdad Mi criterio Que creo que por eso Es una vida emocional O sea Tienes que tener Procesos emocionales Y enamoramientos Relaciones fallidas Justo para llegar Con la persona indicada Que es una elección No es tu media naranja Oye Y así Bueno Es que entraste a multimedios ¿No? Una vez que estás a multimedios Entra este asunto Bueno Más bien Empezaron con el reality De mitad de mitad Ahí conoces a tu chaparrita La primera cita Que tengo Porque el rollo Era conocer a más chavas ¿No? Era un reality Es el refrito De The Bachelor Este programa americano Donde a un cabrón Le ponen muchas chicas Acá es lo mismo Nomás que versión multimedios Versión rancho Y entonces Yo conozco Empiezo a conocer chicas Pero la primera Con la que tengo una cita Me acuerdan en un parque Y nos ponen un pollo completo Y ni siquiera lo partieron Ahí fue donde yo también Dije Jordi Yo ya estaba estudiando maestría Dije ¿Qué estoy haciendo? Mi mamá tuvo que rescatar Esa cita Con un mantelito Y eso Pero ahí fue donde Yo dije Madres Pues el pollo completo Había que romperlo con las manos Porque ya me dijo Ahí fue cuando me dio Ese de que Ah ya entendí O sea este pedo Es mal hecho Tiene que estar mal hecho Para que dé risa O sea que entre más mal hecho esté Y ahí fue donde dije Ah así funciona La televisión abierta local Y pues nada No pasa nada Me adapté Y por eso les terminé funcionando Pero justo en la primera cita Yo beso A la que ahora es mi esposa Y mis productores Me reen Y dije No seas pendejo Porque la ves Espera Te vas a conocer a otra Y le dije Que estás loco Yo soy más de la vieja Unsanza Poliamor Que son esas pendejas Lo mío es más Ser infiel Soy de la vieja Unsanza Una casa chica Y una casa grande Uno en escuela pública Otro en privada Y que el bastardo No conozca al otro Porque No manches Sí claro Hay muchos consejos De viejos de antes Esos consejos Te llegaron a dar Mis suegros Mis suegros A veces me dicen Ella Porque pues yo Estoy tratando de ser Fértil Estoy ya Me estoy viniendo adentro Ya Ok Ya Ya estamos en esa etapa Cuando estás casado Ya lo puedes decir Jordi Eso es lo que más me fascina Estar casado Como que ya no hay Esta incomodidad Por ejemplo Me pasaba con mis suegros Que cuando éramos Novios De que llegaba La chaparrita Con el pelo mojado La llevaba a su casa Con el pelo mojado Y mi suegro De que de donde viene No que No mames Sabes que vengo Pues sabes de donde vengo Ya sabes que Pero 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 ahora ya casados Llegas Y es de que Y los adriancitos Que onda Para cuando Ahora si ya Como ya estás casado Ahora es la presión De que en mis tiempos El condón era de jotos Me dice mi suegro Espérate suegro O sea Ya cambia mucho Y lo bueno Lo bueno De estarse Ya Pues empiezas a probar Posiciones en donde eres Más fértil Porque también ¿Cuál es la posición En donde eres más fértil? Pues empiezas con pendejas Por ejemplo Venirse en las telas No es tan fértil Es puro Es puro show Es merma Es merma ¿Tienes categorías favoritas En el porno? Fíjate que yo me masturbo Con Instagram Jordi Ah que bonito Fíjate que Muy sencillo No consumo Tengo algo No páginas Pesca deportiva ¿Has escuchado hablar De la pesca deportiva? Sí Es algo que Pues a ver Cuando la pesca deportiva Para quienes no la ubiquen Es cuando vas Pescas Valga la redundancia Un pez Que ahora es un pescado Te tomas una foto Lo pesas Y lo devuelves al mar ¿No? Entonces para Así Lo devuelves al mar Y queda con vida Se va hecho madre De hecho Esa mamada Imagínate el pinche susto Sí De repente Te saquen Te tomen una foto Y de repente Regresan Y dices No mames ¿Qué acaba de pasar? Es como una abducción Para ellos Sí claro Es una abducción Para los peces Te estás mamando Me volaste la mente ¿Qué le pasó a ese güey? Se lo llevaron A él se lo llevaron Los de arriba Porque los peces Acuérdate Que ellos El agua no la ven Y la sienten Ellos sienten Que es como nosotros Claro ¿Qué pasó? Así sería la abducción No respiro No mames Me están pesando Me están tomando plantas O alguien tomándose una foto Claro Contigo güey Y bueno Y luego regresa Y sé normal En el banco de peces Y no te van a creer No te van a creer ¿De qué? ¿Me acaban de...? ¿Qué te estoy dejando? No güey Un pinche lugar grande Blanco Todo tal Un pinche yate Imagínate lo que ven Un yate Ellos Un marmón Me cargaban Como Star Wars Así todo blanco Con los bordes redondeados O sea Está cabrón güey Fíjate Esto es como un proceso De tallereo Me dedico a la comida Tú eres un gran tallereador Porque lo llevaste Lo llevaste a un nivel Es una mamada Me encantó Este proceso Bueno Hagamos un símil La pesca deportiva Para mí es eso Escoges una carnada ¿La carnada qué es? En el Instagram Un fueguito a la morra Cuando está en el gimnasio Le pones un Ey Con tres S Le escoges la carnada Se la mandas Y ya depende de ella Si la muerde o no Entonces de pronto Muerde el anzuelo La morra Y te dice Ey De vuelta Y ahí empieza ya Con cuatro S Es la pesca Una extra Una más Entonces ahí empieza eso Que es la pesca deportiva Que le empiezas a decir A la morra Cosas que harían llorar A sus papás Cabrón O sea Te va a amarrar Como tamal oaxaqueño Cabrón Le dices cosas Que le harían llorar Güell La neta Y ya cuando empieza Esa onda De donde nos vemos Y todo ese pedo Te avientas Un pinche puñetón Comprar Y la bloqueas Y la bloqueas Devuelves Devuelves ese pez Al agua Esa es la pez O sea El agua es el resto Del Instagram No La devuelves Y ya no quieres pedos O sea Tú ese pez Lo vuelves a dejar Y así es como Mi verga se paga Perdóname que te lo diga Pero es como yo alcanzo Volvemos a esta onda De no puedes encuadrar La sexualidad Hay gente que tiene Una erección Viendo Nemo Y hay gente que tiene Una erección Viendo la barracuda Viendo la barracuda Es muy curioso Cómo funciona la mente Oye Y si bloqueas Y nunca te ha vuelto Nunca has sido tú El pescado Hacerlo al lado De mi esposa dormida Es lo que me vuelve Eso te voy a decir Con la chaparra ¿Cómo le haces? Pues les pongo películas Para que se quede dormida Y hace cuáles Con cuáles se queda dormida Oye A ver Primera pregunta De ahí Porque hay mucha información O sea Hablando en ciencias Es como Desde el Instagram De la tala Pescada La cargada Pero sí quedó clara La pesca deportiva El símil Siempre bloqueas No le metes sentimiento La pesca deportiva O sea Tú no tienes Ningún attach Con el peso No es un trofeo Que tienes No quieres que nadie Se interese Por eso bloqueas Y devuelves al mar Y te provocaste Una gran Gran masturbación Porque no es lo mismo Ver el porno tradicional Jordi Oye Y cuando platicamos Este rollo Así ¿Qué opina en serio Ya tu mujer Tu chaparra O sea ¿Les enoja? ¿No se enoja? No se va a enterar Justo en esta entrevista ¿Qué opina en serio? ¿Tú me pediste algo? ¿Me pediste algo? Yo te lo acabo de dar Voy a tener que hablar con ella Pero a ver Creo que He cumplido En muchos aspectos Como para poder Quemar ese cartucho Digamos O sea Siento que puedo Sobrellevar esa bronca Estoy dispuesto Como dicen Escoge tus batallas Esta es una Esta es una Esta es una Esta soy yo Escogiendo una batalla Esta soy yo Escogiendo una batalla Oye ¿Nunca has sido tú el pez? ¿Que también tiene una buena carnada? Pues no me han bloqueado Ni nada Pero es hijo El escrinchoteo Pero te han puesto ¡Ey! ¡Ey! Sí Claro ¡Ey! 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 Yo he sido el pez Pero no he mordido el anzuelo ¿Cuánto llevas con tu? No No lo hago tanto A ver ¡Ay! ¿Qué tal ya? Así ¡No! Freno de mano Freno de mano Regreso Salud Salud Sí es algo que Chingado O sea A ver Siento que aquí estoy Sí Proyectándome Sí bien cabrón Pero siento que un chingo de vatos Saben de qué estoy hablando Claro O sea Y sí Sí es un Es faltar Pero por ejemplo Yo tengo una regla En donde Yo sé que mi esposa Puede estar viendo en Instagram Cosas que a mí Eso te iba a preguntar O sea Si yo estuviera pendiente Sé que tal vez no me No me gustaría Y sin embargo Creo que la privacidad Y la intimidad De No una mujer De una persona Claro Siento que es lo más preciado Tú tienes la clave de tu mujer De su No Para nada Yordi Ha habido muchísimas polémicas Te decía yo hace rato Que si había habido De repente una preocupación Con una o con otra Por ejemplo Aquí ya ves Cuando Se terminas en serio Cuando empieza tu show Cuando Poncho de Nigri Se enoja O bueno Eso es lo que creo Tengo entendido Que se enoja Pero luego hay una broma De un día Que va su esposa Sí Y que el globo Y las flores Y todo ese rollo Si se enojó real Si hubo bronca Si tenías preocupación Tú que te rompiera la cara O no Ahora Ahora puro choro No No La realidad es que Volviendo a lo mismo Que te platicaba De multimedios Y esta Práctica común Que tiene De truquear cosas Así es como Estamos construidos Y nos funcionó Mucho tiempo Y esa no fue la excepción Poncho Al estar su esposa Presente en el programa En ese enserio Y siendo entrevistada Poncho iba a tener Una llamada Al aire La producción había solicitado Hablar con él Y en un corte Yo acá Comunicación con el control room Le digo Oye pues Vamos a meterle algo Vamos a meterle algo Poncho estuvo de acuerdo Y nos ponemos de acuerdo Le voy a cortar el globo La flor No me acuerdo Que hice Y Poncho Mostró su reclamo Pero es Salió improvisado Que Pues nos vamos a dar En la madre Y ya está Entonces acabando el programa Le escribo Poncho Le dije Wey Si sabes que Al menos 1500 Yo también ya Con esta mentalidad De meterle gente A lugares Es negocio Y sabes que Si podríamos meterle 1500 1000 No sé X cantidad de personas A una A una pelea Una pelea Y nos empezamos A poner de acuerdo Para Para realizar una pelea Entretenimiento De lo más barato Burdo Y absurdo Pero tan necesario En este maldito país Y Nada Comenzamos a hacerlo Y le llegó la oferta De la casa de los famosos Él sabía Que iba a entrar Él sabía que iba a entrar Entonces Jugó con los tiempos No le daban También él Quería hacerla muy rápido Le dije Espérame Me vas a matar hermano Yo no sé ni pelear Yo soy antibélico Y La realidad es que No No terminó pasando Por eso Pero no había tiempo No pero los dos Sabíamos Tenemos una Una relación Medio Amor Odio Rara Porque Yo sé en el fondo Que él me aprecia Y él sabe En el fondo Que yo lo aprecio mucho Crecimos En cerca Él vive muy cerca De donde yo crecí Él Él Iba al club del agua En donde yo también voy Es un deportivo Él Aldo Su hermano Toño Hasta jugaban con nosotros De chiquillos En el club Él también Le dio clases de pilates A mi mamá O sea La historia Están muy cercanos Sí Es muy aspiracional El poncho Aldo y Toño La familia La familia de Nigris Para quienes crecimos En los noventas Era como algo Muy aspiracional Muy carismáticos Deportistas Poncho siempre Con esta onda De andar en el convertible En la colonia Con su pelo suelto De pronto yo Viéndolo en No Manches Peleando contra Vicente Fernández Junior O no me acuerdo Contra quién peleó Luego La Tigresa Luego Big Brother La realidad es que Poncho Por chamba No ha quedado Claro Es un cabrón Mucha gente Es que además Ha salido de un reality Sí Pero ahora sostén A partir de un reality O es como lo que te pasó A ti O sea Empiezas en multimedia Te va muy bien Multimedios Ahora decides Salirte de la televisión Y hacer todo digital Y todas las semanas Hacer cuatro Cinco conceptos Cinco contenidos digitales No está fácil O sea Qué cosa de las Bueno lo de Chessman Eso también fue completamente Eso sí fue planeadísimo Te voy a decir yo Cómo funciona Bueno empezamos en otro rollo Haciendo lo del Lo del florero Y lo del poeta Y todo el mundo Es real Es real Y ya le he dicho Muchas veces a la gente Lo planeamos O sea Fue planeado Chavana Hay una anécdota Donde Chavana Que es el showman De la televisión acá Dijo que se había escapado Una anaconda De un circo Y la gente Entró en psicosis Fue cuando La tele todavía Tenía un power Un punch interesante Acá Con lo de Chessman Sabíamos también Y el asunto Sabes que es que Funcionan O sea No te equivocas Nosotros sabíamos Que haciendo un work Como el de Chessman Iba a pasar lo que pasó Lo que no sabíamos Es que se iba a filtrar Un video del entrenamiento Y nos iba Nos iba a tumbar mucho De lo que De lo que tenía que pasar Pero Y después de decir Tantas cosas Que han sido planeadas ¿Cómo se espera Que lo que hagas La gente piense Que es real? No es que no me interesa Que piensen que es real Yo soy un bufón Moderno Yo soy Los bufones Han existido siempre Jordi A mí no me interesa En lo absoluto Que alguien piense Que O que yo quiero Tener la razón Yo veo Esto de Hacer podcast Como un tablero De dardos Yo estoy aventándole Y estoy tratando De caer en el centro Estoy tratando De decir lo que Creo que es verdad A veces caigo en el 60 A veces ni siquiera Le atino Pero para mí Esta onda De jugar a tener la razón Y menos en podcast Es Güey Que la razón La tengan los científicos Que la razón La tenga El que delibere Porque se cayó El metro De la línea 2 En Tlalpan Esa es la Nosotros somos bufones Eso es lo que creo Que la gente Tiene que separar Somos costales de Vox También En ese sentido Mucha gente Necesita Descargar Los complejos Sus frustraciones La falta de oportunidades Que tiene el país En lo que Ellos sienten Que tiene privilegio Pero yo juego Libre Porque yo no siento Que me hayan regalado nada Y ahorita les vende mucho El discurso A muchos Que lo han comprado Este Este Discurso Del sistema Está en contra de ti La madre Y no te va a ir bien Por tu color de piel Cuando ya hay N cantidad de casos Con éxito No te vayas tan lejos El mejor conductor De televisión abierta Y el mejor narrador De este país Raúl Pérez Y el Capi Pérez ¿Los has visto físicamente? Son una patada En los huevos Jordi No, no, no No lo percibí yo así Sí, sí, sí Y lo digo Con todo el respeto del mundo O sea, me refiero a que Ante lo que nos han construido Como estándar de belleza Desde que se parezca Al español Que vino a conquistarnos Ojo de color Santi Lomas Pedregal Me explico Es lo que al mexicano Le han dicho Para mí el Capi es hermoso Para mí el Capi Justo Lo que lo hace tan hermoso Es la seguridad Con la que se maneja Yo lo veo en LOL Quitándose la camisa Y bailándome flamenco Se me para La neta Capi Esa desinhibición Que tiene Pero no me digas Entonces La penetración De la que estábamos hablando Totalmente Se aceptaría Por parte del Capi El Capi para mí es Y hacía radio En Aguascalientes Tipo Trae unas tablas Y una agilidad mental Yo admiro Mucho Y por eso te lo pongo Como el mejor conductor De televisión abierta Para mí Y el mejor cronista Para mí Raúl Pérez Nadie grita los goles Como él Meritocracia Sí Le costó Y le puso Televisa N cantidad de cabrones Más guapos que él antes Para que no lo lograra Sí Lo logró También Sí por tal Entonces No vamos a agarrar Evidencia anecdótica México tiene fallas Estructurales Y sistémicas Graves Y clasismo Y racismo Grave Pero si tú te compras Esa idea Y si tú te compras Esto que te no suelta Le encanta decir Pues entonces ¿Cuál es ¿Cuál es el juego? ¿Para qué juegas Mario Bros Y ya estás perdido? O sea ¿Cuál es entonces La El mérito De De la vida Pues De echarle ganas De tratar de diferenciarte De otros Con lo que tienes Lograr Un chingo De cosas más Oye Y por ejemplo A mí me sorprendió mucho El espacio que tienes De un porro con Este Porque yo no sabía Si eso se podía hacer Bueno Evidentemente en televisión No Inclusive en digital Este Porque igual Mucha gente lo ha visto Pero mucha gente no lo ha visto Y es un espacio Donde estás entrevistando Platicando con alguien Platicando muy profundo Pero los dos Con un porro de marihuana No necesariamente los dos Pero por lo menos tú sí Trato de invitar a quienes Y están forjando Y están Fue difícil Te preocupó hacerlo Cómo se hace Ahí De repente censura Por parte del canal De YouTube De internet ¿Cómo es? Yo he tenido una bandera De legalización Desde que puse un pie En los medios O sea para mí Si lo hice con mis padres Por supuesto que lo iba a hacer En televisión Y creo que hablábamos De la autenticidad Y es parte de mi combo Tengo cosas buenas Cosas malas Otras muy feas Otras muy bonitas Lo que sea Pero la marihuana Y mi consumo De alta frecuencia Es parte de Y no puedo evitar Pensar Que es una ridiculez Que la marihuana Siga siendo ilegal Versus todos los No beneficios No le voy a llamar beneficios Porque sería también Hacer algo engañoso Pero cuando ves Lo que hay legalizado Y que te pueden recetar Con prescripción Y que incluso Sin prescripción A lo que puedes acceder Que si es legal Dices tú No sé Yo nunca he visto A un consumidor de marihuana Estrellándose En un muro de contención A 120 kilómetros por hora Yo no he visto Ningún consumidor de marihuana Muerto por sobredosis Si está esta crítica Que es una droga catapulta Pero el café también Te altera los nervios Y es legal Todo lo que consumimos Un cigarro Dices que baja los nervios O te los encrispa Todavía más Pero son legales Lo único que yo peleo Es tener una sustancia Que está demostrado Que no le trae Tanta Nocividad al cuerpo No es tan dañina Que la saquen De la canasta En donde sí están Drogas químicas Como La cocaína rebajada Con fentanilo La heroína El crack Que rico Porque si tuviste Tuviste una época Tuviste una época fuerte De coca Y de Todo A ver Mencióname 10 drogas Que hayas probado Por lo menos Una vez Moli Que es erotonina Comprimida LCD Éxtasy Cocaína Tolueno Marihuana Tusi Quetamina Voy Faltan Aire comprimido Hablar agudo con helio Entra sí No Poppers Que se conocía Como la drago Homosexual Porque dilata Dilata el ano Pero no lo buscaba Por ese efecto Sino porque tienes Como un viajecito Rápido Y candy flip Que es la combinación Entre éxtasy LCD Y sí Es como un pequeño Coctelito Ahí fue cuando me retiré Justo Pero todos Fueron experimentales Te lo contesto En orgulloso Parece que Ay mira Se siente bien chido Porque consumimos No, no, no Yo siempre lo he dicho Las drogas no son para todos Son para gente Con una capacidad De prueba y error De todas estas Que me estás mencionando De las diez Que me mencionaste ¿Cuál fue la más complicada? ¿La que peor la pasaste? ¿Y por qué? El candy flip Justo porque el dealer No tenía LCD Fue en un festival Que se llama Hello Fest Y recuerdo que Nosotros teníamos pensado Consumir LCD Que es Tú sabes El ácido El ajo Como le llamo a la chaviza Y es visualmente Muy atractivo Y es como un quiebre psíquico También muy interesante En donde la puedes La puedes pasar bien Si el contexto En donde estás Es el indicado En esta ocasión Yo creo que A través del candy flip Fue La primera vez Que yo consumí Éxtasis Así Lo sentí Como una especie De hipersensibilidad Y recuerdo Que terminé Acostado en un bote Como no acostado Sino recargado En un bote Preguntando por mi mamá O sea Hasta una regresión Tuve Y yo hacía prácticas En el departamento De compensaciones De un hospital Que me voy a reservar El nombre Por anonimato El Christus Mugersa Y yo estaba Y yo estaba Y la situación Así como cambia Y como que empiezo A sufrir Una especie De no sé Si como le llaman Te tronó la tacha O sea Me reconectó Un poquito A los síntomas Que tenía De aquel sábado Del sábado Y cuando me estoy Yendo en el pasillo La gerente Del departamento Me ve E inmediatamente Me dice Tenemos que hablar De tu mamá Y mi mamá Fue Yo ya con Insisto O sea Veinte años Veintiún años De edad Y me acuerdo Que ahí Me lleva Con mi papá Mi papá También Me da Me acuerdo Perfecto Me da un bote De agua mineral Topo chico Y me dijo Ya no la cagues Y no la volví a cagar Era lo que te iba a preguntar A partir de ahí Dijiste basta Porque si está muy dedicado Las drogas La verdad es que Los químicos Como nos lo decía Eduardo Verasti Y en soñadoras O nos lo trataba de decir ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo ¿No te acuerdas De Eduardo Verasti Y en soñadoras? Lo estima Creo que salía Perdón Creo que decía Es cocaína terco Me acuerdo que Soñadores De Emilio La Rosa Tenía un mensaje Muy cabrón Antidrogas Te mostraba la vida Por ejemplo Diego Schoening Cuando roba la tienda Con una media La neta Te transmite Una ansiedad De que trae Un síndrome de abstinencia Los químicos Son terribles Porque justo El lóbulo frontal Los procesa A través del sistema De recompensas Jordi Entonces Hay una dependencia Física Es decir Si tú no estás Consumiendo esa sustancia Tu cerebro No está Secretando Esa hormona Que necesita Y te la pide Y por eso Vienen unos episodios Terribles No se ha comprobado Que esa dependencia Física Exista con la marihuana Por eso se habla De una dependencia Psicológica El tema con los químicos Es eso El El no saber Poner un alto El tener un Comportamiento Autodestructivo Adictivo Compulsivo ¿Cómo le hiciste Entonces cuando Te dice Tu papá No la riegues No la cagues Y No No hubo Ni siquiera ¿Por qué no tenías Dependencia? Ojo Necesita estar El Contexto de la persona Muy vacío Como para que Este tipo de sustancias Sean adictivas A lo que voy Es No son tan sabrosas A lo que estás viviendo No es algo que digas Ah necesito otra vez esto Al contrario Traen resacas De que Ay wey cabrón Que me metí ayer Pero viene O unos trenes De pensamiento También cuando lo haces Distintos No voy a Romantizar eso Pero El mismo Steve Jobs Consumió el SD No lo estoy romantizando Solo estoy diciendo Que expande la mente Y ya Y contra eso No hay nada La psilocibina Que tienen los hongos La están volviendo A utilizar Para tratar Depresiones Que ya han intentado Con clonazepam Rimotril N cantidad de cosas Que tú me digas Y si Sobrellevan Pero no la vencen Y están intentando De nuevo Con los hongos Entonces Los hongos Agregaría Ese también Es mi número 11 De las 10 Que me preguntaste Los hongos También son hermosos En la situación Adecuada Pero yo no voy a caer En esta onda De como Ronald Reagan Las drogas destruyen No espérame wey No las has probado Las buenas O sea Tengan cuidado Si eres Si eres distapalapa Te llamas Brian Y tu mamá No existe Y te cuida tu abuela Las drogas no son para ti Pero bueno Está muy mamón Jordi Pero ahí es donde me refiero Si no hay una estructura Vas a quedar anclado a ellas Yo no las probaba Porque necesitaba llenar un vacío Era experimental Me pude haber muerto Me pude haber muerto Ojo Pero cuando yo hablo de drogas Es porque lo hice De forma experimental Como un laboratorio Y yo buscaba Ambientes controlados En donde podía Incluso hasta registrar Anecdotario Pues Nos grabábamos Las pláticas ¿Quiénes Tienes grabado eso? Obviamente jamás Las sacaría De hecho no las tengo yo Pero los trenes De pensamiento Que tienes bajo El efecto de LCD No tiene nada que ver Con lo que tienes Cuando estás Sin la sustancia Claro Y conocer esas partes De tu cuerpo De tu mente De tu psique De lo inconsciente Creo que sí Tiene una ventaja Creo Yo al menos Sí le saqué provecho Me gusta Estar más relajado En la vida Y no preocuparme Por cosas Que veo Que a otras personas Abruman Y que nada Tiene que ver Con dinero Ojo Sino como Pensar Si Cristo va a volver Con situaciones Oye Entonces dejaste eso Dejaste completamente El rollo químico Te clavaste solamente Con marihuana Con la marihuana Y sobre todo Que la La asocio También mucho A sobrellevar Los efectos Negativos De la fama Para mí La fama Es un daño colateral Yo no entré A esto Porque me encantará La fama A mí me encanta Platicar Comunicar Conectar Transmitir Pero no la fama La fama es terrible Y no te da miedo Que después Porque como dices tú Al final la marihuana Mucha gente dice Que es una plataforma Para volver Y regresar Y tener Si bien No se ha comprobado Que esta es adictiva Que te mande Para otro lado En la fiesta Por ejemplo En una boda Si no hay cocaína No me la paso tan bien Creo que en mi boda Por ejemplo Me casé hace un año En el Hard Rock De Riviera Maya Tienes idea Tienes idea Fue mi boda Terminé viendo Estrellitas Con los ojos abiertos A las 7 de la mañana En mi habitación O sea No pude ni cumplir Mi rol Como hombre Como hombre Exactamente Es más Yo creo que se la estaba Metiendo a la pared Pero sí En las bodas Por ejemplo Sí Que creo Y también lo voy a decir Todas las personas Exitosas Que idolatras Muchas de ellas El 80% Se metieron cocaína En algún momento Tal vez tuvieron Que tocar fondo Para después encontrar Esa mejor versión Yo no necesito tocar fondo Creo que mientras No tengas estos picos Y crestas Puedes llevar Un consumo controlado De la sustancia Que quieras Con los efectos Adversos Que tiene Longitudinalmente Yo no tolero Que alguien que fuma Cigarro Me diga Que no me puedo Meter cocaína No lo tolero O sea A mí eso De que Espérame O sea Tú te matas diario Y yo veo Como lo haces Y matas a otros Con la coca Al menos Los que la huelan Pues no No les va a hacer daño Pero Oye ojo No la consumo Pero en las bodas Me gusta Para aguantar más Pero no creo Que en mi vida Ahorita me pueda Dar el lujo De volverme Un drogadicto Disfuncional Tengo mucho trabajo Jordi Muchísimo trabajo Por eso no entro A la casa De los famosos Mamás Es para desempleados No la aguantarías ¿No? Deja tú Sí El síndrome de abstinencia Es un gran reto Pero pues tengo Mucho trabajo Si me meto Dejo de ir Trabajo Te metes Para que salga Más trabajo Oye ¿Crees que cuando Porque es muy delicado Todo lo que estamos Platicando Es muy delicado Ya hablando real Es algo muy muy delicado Porque hay mucha gente Que pudiera inspirarse O decir O decir O sentir Yo opino Completamente lo contrario A ti Esa es la realidad Yo no estoy Polémico Yo no estoy A favor De las drogas Y sí siento Que todas pueden ser Pues una catapulta Para otras Inclusive Por supuesto Vico que las químicas Son mucho más complejas Pero también siento Que las naturales Con una cierta constancia Pueden ser Muy dañinas Muy dañinas Y pueden ser complicadas Pero bueno Ese no es el El que está La meta Los disocia Jordi Yo he ido a nexus Hago video en nexus Y hay gente brillante Que eran switchers De Televisa Monterrey Hay uno que es maravilloso Tiene un léxico Que dices Tú qué pedo Esta persona era brillante Y ahora Asociación libre Dice Oxxo Termos Luz Sillón Cuando tú podías Porque se puede Popotes Encima de ardillas Sí Sí el asunto es Hasta dónde vas a llegar Claro Porque por un lado Se ve atractivo Y por otro lado Pues puede terminar Pero bueno A lo que voy es Me regreso entonces Al tema Del programa Del echarte el porro De lo que estás haciendo De lo que está sucediendo Y realmente Hay mucho éxito Y mucho trabajo Atrás de todo esto Es que Soy nada más Un Es la pantalla La verdad es que Soy un güey conservador Y bien trabajador O sea Me gusta mucho Esta parafernalia De con el lenguaje Adornar cosas Y transmitir O sembrarle la idea A la gente De que soy un loco La verdad es que No estoy más Que curtido en trabajo Soy alguien Que se levanta a trabajar Juego tenis Juego pádel Deportes en donde Los pobres No me pueden ganar En verdad Soy alguien Muy Muy tranquilo Soy serio Fuera de mi Mi trabajo Soy alguien Muy políticamente Correcto Cuando estoy en una reunión Interpreto mi lugar Me gusta ser el más tonto Del salón Me gusta ser El del cuarto Vas a seguir Cuál es tu idea Seguir mucho tiempo Haciendo contenido digital No Por eso tengo los negocios Justo por eso Diversificas Porque depender Autoemplearte Y depender Esta onda Que también en televisión Pasa mucho Esta onda tipo Raúl Velasco De O Don Francisco O Chabelo Que O Jordi Rosado A ver Tú diversificaste acá A lo que voy Es Lo que te quiero mencionar Es este Sueño que te venden Donde ya no puedes abandonar Porque ya llevas mucho Y entonces el ego Perderías todo Exacto Voltea hacia atrás Siempre el que ya lleva mucho tele Siempre voltea hacia atrás Y dice ¿Cómo voy a dejar? Y eso es lo que te mantiene A veces ya en una zona De letargo De confort Jugar libre En redes sociales Ganarte Ganarte los views Que te vengan los views Ahí Porque Tú estás haciendo un programa De televisión Nadie te Llega un rating No es más que negocio Entre los dueños De las cableras O los dueños Y Bope No es más que un negocio De De los Salinas O de los Azcárragas O sea The same shit Si es un numerito Pero no tiene nada que ver Con el numerito Que te muestra YouTube Sobre los contenidos Que subes Es el mejor termómetro De decir ¿Sabes qué? Tu contenido es bueno o malo O llega a mucha O a poca gente Y de eso se trata Creo que de abrir Un abanico en donde Tu video lo pueda ver Una abuelita Un niño Una niña Una señora Y con radar Amén de todas las mamás Que me debes decir La gente prende la tele Para verlo Mi audiencia Al menos tiene un abanico Amplio O un rango de edad amplio ¿Sabes qué? Me encanta lo de Lo de las milanesas Lo de Cuando regalas los mil pesos Y juegan Y hacen cosas divertidas Este Pues hay de todo Hay todo tipo de tonos ¿No? Totalmente Desde unas más relajas Vi una abanica Hace poco Una megajarra Que sale en una fiesta No sé en dónde Estaba en un Betos Bar Estaba Había Pundidísimos ¿No? Pero es lo que me ayuda A conectar también Porque Yo de pronto Escucho Mucha gente Que Quiere saber Cómo está la situación En México ¿Has recorrido En México De pie? O sea En verdad Como tu percepción Es de Twitter O en verdad Conoces Y creo que tú eres Alguien Que entiende a la perfección Eso ¿No? La gente La calle El mercado Ese es el termómetro social No tu Twitter Carnal O sea El termómetro Es la La gente Obviamente está apurada Pero te das cuenta En la calle No en las quejas Que vemos en redes sociales Y Eso es lo que también Le critican mucho A los Los políticos Que caminan Nada más Cuando es la época De proselitismo ¿No? De caminada después A mí me apasiona Realmente El hecho de Ver que cocinó Una señora En una colonia popular Ver que cocinó Una señora De estas Ricachonas San Petrinas Que compró En el H.E.B. O sea Me da curiosidad Todo Absolutamente todo Y eso trato de Conjugarlo En un concepto Y lo aprendí mucho De ti también O sea Que tenga un Un sentido Lo que hacemos Gracias La verdad Muchas gracias Ha estado interesantísima La plática Mi querido Adrián Muy interesante Platicar de diferentes Conceptos Nos hemos reído Muchísimo Hemos platicado De muchas cosas En serio Te felicito Llevas una carrera La verdad Pues donde no es sencillo Donde ahora Si bien ahora Es más fácil Poderte poner A cuadro Como se decía antes También es más complicado Por la cantidad De competencia Porque hay mucha gente Talentosa Porque hay que estar Pensando todas las semanas Yo veo Todos los Pues todas las semanas Diferentes contenidos Diferentes ideas O sea La parte creativa La parte creativa Es complicada Porque no solamente Salir y realizar La idea Cómo la hacemos A veces se ve muy bien En una hoja O escrita O en tu teléfono Escrito en tus notas Y otra cosa Es cuando ya la llevas A cabo Y no sabes Este Con base en lo que pensé Va a pasar esto No necesariamente No necesariamente Todas las semanas Hay que estar ¿Cuántos contenidos Subes a la semana? Pues mira Nosotros tenemos En Hermanos de Leche Un capítulo Los sábados Y luego yo tengo Un podcast Junto con mi gran socio Y amigo Fernando Suárez Una bandido diamante Que se llama Conversaciones Que sale los lunes Y luego radar Estamos subiendo Normalmente miércoles Y domingo Cuando traemos carga Agarramos vuelito Normalmente subimos Hasta tres videos Por semana Ok Y fuera de eso Estar con grabaciones También en redes Periféricas O sea Es jugar a todo Aquí Es TikTok El juego No es hacerlo Es como lo distribuyes Para mí Para mí La clave de este juego De la creación de contenido Es los canales De distribución Y como envuelves Tu contenido YouTube si es profundo Pero después Como lo seccionas Para presentárselo En pequeñas capsulitas A la gente Y que lleguen Oye pues yo la verdad Te quiero agradecer Adrián Gracias por tu tiempo Ya creemos que vamos a hacer Algo juntos Cosa que me da mucho gusto Un reportaje y orden Un reportaje Estaría chido Lo hemos pensado bastante No hemos tenido El tiempo Pero vamos a hacerlo juntos Vamos a ser el primero Aquí juntos Y me va a dar mucho gusto Hacerlo Me va a dar mucho gusto Ver este tono Y yo siempre he pensado Que siempre hay que aprender Siempre estamos aprendiendo Y yo estoy aprendiendo Mucho De toda la gente Pues de las nuevas generaciones Como evidentemente Tú eres una de ellas Hubo nada más Una cosa que me parece Importante mencionarte Y decirte Dentro de Creo que fue en Radar El asunto Pues del dinero Y todo esto Hubo Yo trato de ser La verdad muy Como Pues muy derecho Y muy honesto Tanto con lo que pienso Como con lo que veo Claro Y hubo una parte En Radar Donde tú le ofreces Una A unos chicos Una milanesa Bueno mil pesos Por subirse a un juego A un juego mecánico Y le dices Este Te voy a dar Los mil pesos Si te subes Si lo vives Si lo aguantas Y si no vuelves El estómago Si no vomitas Nosotros hicimos una Pues una investigación Y pues La chava vomitó Entonces sí Y vomitó ya fuera De que tú ya no lo viste Entonces te quiero Entregar una milanesa Porque Se me hace una injusticia Que tú Habías puesto Una regla Si me llevo un mil pesos Si me lo voy a llevar Te va a llevar mil pesos Porque tú le prometo O sea Había unas reglas Y ella Y ella Con la organización Que va a tener este pedo Entonces Tiene de 49 De hecho Te quiero decir una cosa Te entregó tu milanesa Te entregó los milfres Porque la chica No cumplió Nosotros fuimos a hacer Todo este trabajo Es cierto Había que retirarle los mil Y se le retiró Porque hay que hacer justos Pero si te quiero comentar algo O sea Pues pues hubo gastos O se hubo gastos Para poder hacer La investigación Entonces No nada más Fueron 500 de gastos Y entonces Te dejo los 500 Y tomo Pues a lo que ascendieron Los gastos De que fuese La gran idea Como Como viáticos Costóquines Entonces estos Dar con ella Sí Y los viáticos Que se utilizaron Que fueron pues básicos Viáticos básicos de 130 Ya sabes El día Claro Claro Es de lo más bajo Ya que hay hoy en día No, no, no Porque a veces ya Mi billete nuevo Aparte Sí Entonces Pues quédate con tu Porque Me necesita que sea justo Entonces me caen de lujo Para pagar el estacionamiento Perfecto Qué chula Ayordi Gracias Sí, porque además Donde estamos No es verdad Donde grabamos Que no se dice Pero gracias Gracias a la gente De donde grabamos Oye, ni quiero agradecerle A la gente De Live Aqua Que estamos aquí En Monterrey Que está precioso Está increíble Estamos en San Pedro Que es una zona La verdad muy linda Que tiene una vista Increíble Y que además Nos han atendido Fantástico No solamente aquí En Monterrey Sino en todos los lugares A los que hemos ido Tenemos ahí una Cercanía muchísimo Con Live Aqua Yo soy Aqualover Y bueno Pues con estos lugares Cada vez más Este que está aquí Es del mejor Live Aqua Del país Si no me equivoco Una chulada Los cuartos temáticos Que tiene Me ha tocado grabar Ya en distintos espacios Aquí como que se presta mucho También es muy amigable Con la grabación De podcast El hotel Así que gracias Por el trato A ver, gracias Muchas gracias Te deseo mucha suerte Muchas gracias Quédate con tus Sí, con tu vida Me pago el taxi Y me despido Gracias por todo Gracias al staff Y gracias a ti Sobre todo Gracias hermanos Muchas gracias Y bueno pues Si les gustó Denle like Compártelo Suscríbanse Estamos El siguiente video Está literal A un clic de distancia Así es que puedes ver Esta es la entrevista Número 178 O sea que hay 178 más Que puedes ver Desde la del Capi Pérez Julio C. Chávez O quien se te ocurra No quien se te ocurra Pero mucha gente Y cada vez habrá más Gracias, muchas gracias Gracias, mi Jordi Gracias Saludos Monterrey Suscríbanse Un EFONI Limitado Presentó Un EFONI 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 Un EFONI